No entiendo cómo hasta ahora no les hablé de la ley del espejo. Es una herramienta de autoconocimiento impresionante, porque también nos habla de cómo somos en las relaciones. Y sí, tiene que ver con la luz y la sombra que tanto encontramos cuando hacemos el análisis de la carta natal, pero la ley del espejo tiene sus propias cuatro subleyes. Yo ahora se las voy a contar, cada una de ellas, y si no se desmayan, espero sus comentarios al final del video. La primera subley dice, todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar de la otra persona, también está dentro de mí. Segunda subley, todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, eso es algo que está reprimido dentro de mí y necesita ser trabajado. Yes. Tres. Todo lo que me gusta de la otra persona, lo que amo de ella, también está dentro de mí. Está buena. Cuatro. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que a mí me afecte, eso pertenece exclusivamente a la otra persona. Los escucho. Tres. 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 Tres.